La pandemia ha afectado a muchos eventos de alto perfil en la costa central, entre ellos el rodeo de California en Salinas, en el espectáculo de pirotécnicos y el festival de alcachofas, algo que ha impactado a organizaciones sin fines de lucro. Hope Horses and Kids o Esperanza Caballos y Niños, al igual que los centros Sun Street, son una de las organizaciones no lucrativas que normalmente se benefician de eventos como el rodeo de California en Salinas. Estas se han visto forzadas a cambiar la manera en que recaudan fondos. Por ejemplo, ahora se enfocan en la redacción de subvenciones de acuerdo con la directora ejecutiva de los centros Sun Street. La cancelación de eventos también está impactando a sus miembros recuperando del abuso de drogas. Hay oportunidad de conocerse el uno al otro y pueda que contracten algunos de nuestros voluntarios que están en un proceso de recuperación largo. Es otra forma en que estamos perdiendo conexiones al no tener esos eventos. Fogalia agrega que esto sucede precisamente en un tiempo en el cual la pandemia ha incrementado el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud mental. Fogalia agrega que esto sucede precisamente en el cual la pandemia ha incrementado el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud mental. Fogalia agrega que esto sucede precisamente en el cual la pandemia ha incrementado el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud mental.